Bla 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 Vamos a empezar a ensayar, ¿ok? Un, dos... el tema que les dije. Un, dos, tres... ¡Bah! Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué parece dormida? Eh, perdoname una cosa. Ustedes son... En el sueño era toda una cosa impresionante y ahora tengo los mamertos acá en vivo y en directo. No saben cantar, chicos. No, yo no, yo no. ¿Cómo vos sí? Están cantando... Perdón, perdón. Me parece que esto no se sostiene más. Sí, es verdad. Llegó el momento de... hay que decírselo. Álvaro, cantás muy mal. Todavía estás a tiempo de retirarte. ¿Por qué no lo pensás? Ustedes no entienden nada. Ustedes no entienden que yo acá estoy poniendo mi orgullo, que estoy poniendo mi ética, que estoy poniendo mi hombría, que estoy poniendo mis... Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Esas caritas. No. ¿Problema? Nosotros recién estábamos justo riéndonos porque yo le conté un chiste a él que él no sabía y el otro tampoco. ¿Y vos qué haces acá? ¿Vos? ¿Te acordás que el ganador de nuestro doble musical podía pedir cualquier cosa? Sí, me acuerdo. ¿Y? Bueno, yo ya decidí qué quiero. Ah, bueno. Te felicito. Igual vos no vas a ganar, así que... Te lo quiero decir igual ahora para que después no haya mal los internidos. Ok, no tengo ningún problema. Decime, que sea rapidito porque tengo ejercicio de vocalización. Bueno. Si yo gano, me vas a ayudar a hacer las tareas del hogar hasta que yo decida. Bueno. ¿Y eso para qué? Para que aprendas el verdadero valor del trabajo en serio, porque me parece que nadie te lo enseñó. Eh, está bien. Me parece perfecto. De todas maneras, te recuerdo que puedo ganar yo también, ¿eh? También. Puedo decidir lo que quieras si ganás. Ok. Así ganás. Perfecto. Eh, lo que yo te voy a pedir es lo siguiente. Si yo gano, nunca más le hablás a Juan Ignacio. Ay, no te podés meter con cosas de la vida. Vos me dijiste que podías pedir lo que quieras, ¿o no? Ese es el trato. ¿Sí o no? Bueno, está bien. Total, te voy a ganar. Perfecto. ¿Nos vemos en el Cantobar? Ahí está. Muy bien. Adiós. Ok. Que te cargo es finito. Igualmente. Adiós. Chau. Chau. Ay, Juan Ignacio. Juan Ignacio. ¿Estabas a punto de tirarle los galgos a Soledad? Me parece que esta vez no va a poder ser porque esta noche gano seguro. No me tienen fe.